Los nuevos juguetes llegaron a Sears Ven aquí, Chichopelo Chichopelo gateando va hacia ti Poco a poco aprendiendo Igual que un bebé Crayones marcadores ya se van Los puntos nada color van a estar ¡El punto! Con los lentes ultra visión Ves los coloridos puntos en 3D Insecto super net Tecnología espacial Insecto super net Orfología natural Insecto super net En mi voz Helados sabrositos Los haces facilito Cuatro helados a la vez De venta en Toyland de Sears Donde está la magia de la Navidad